¡Hola! El día de hoy como dice el título ya vamos a empezar con los tutoriales de maquillaje para Halloween y Día de Muertos. Obviamente vamos a empezar con el Día de Muertos. Y como dice el título también vamos a hacer a la muerte de la película El Libro de la Vida. Si aún no has visto esta película de verdad te la recomiendo muchísimo y si no eres mexicano vas a entender un poco más de qué se trata nuestra tradición tan bonita del Día de Muertos. Hace un año aproximadamente yo vi esta película y la verdad la Katrina, la muerte me encantó. La me demasiado porque era como muy bonita y no era nada tétrica y era como súper brillosa y con dorado por todos lados y así. Entonces yo le dije a mamá como de oye podemos hacer el tutorial para Halloween pero yo vivía en Japón. Entonces ella se puso a hacer el disfraz y todo lo que ven por aquí pero le fue completamente imposible enviármelo por correo. Entonces decidimos guardar el disfraz y el tutorial para este año así que aquí está. Espero que les guste muchísimo a mí me encantó de verdad demasiado demasiado demasiado. Es súper mexicano y no es nada tétrico ni nada por el estilo. Maquillaje bastante simple es muy parecido al que hicimos de calaverita de azúcar hace varios años ya. Lo único que se me hace un poco complicado es hacer las grecas y los detallitos que lleva en dorado pero es cuestión de práctica de verdad solamente es eso. Yo no soy ninguna profesional y no ocupé ningún maquillaje profesional ni nada por el estilo así que si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer. Me gustó mucho de verdad mucho mucho espero que a ti también te guste como a mí así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a necesitar es pintura blanca y como de costumbre nos vamos a pintar casi toda la cara menos por encima de nuestros ojos. Ahora para sellar esta base de maquillaje blanco vamos a poner una capa de talco para bebé y nos vamos a apoyar con una brocha. Ahora con una brocha más delgadita para tener más precisión vamos a ir a marcando lo que van a ser las guías para nuestro maquillaje de los ojos. Yo ocupé de guía mi ceja desde donde empieza, empecé el círculo y llevé la línea por abajo del ojo y la terminé en la colita de mi ceja. Y ahora con una sombra color turquesa vamos a pintar todo nuestro párpado y también vamos a llevar nuestra sombra por afuera de la línea de agua, si se dice así verdad que sí, no. Y ahora con un color negro vamos a empezar a pintar la cuenca de nuestro ojo pero también vamos a subir el color hasta nuestra ceja, justo así. Y también por abajo de la línea turquesa vamos a hacer una línea más o menos del mismo grosor pero color negro. Vamos a tomar también sombra roja y vamos a hacer una tercera línea abajo del turquesa, del negro y también por la parte de arriba vamos a hacer una línea que pase por encima de tus cejas. Y a mí me salió muy gruesa la parte de abajo entonces la corregí con un poco más de pintura. Y ahora con un lápiz, un delineador amarillo o de un color tenue vamos a hacer los pétalos que llevan el contorno de los ojos de nuestra Catrina. Y ahora con dos sombras, naranja y amarilla, vamos a ir intercalando y vamos a ir coloreando cada uno de los pétalos. Y ahora vamos a poner otra capa de maquillaje para que sea más intenso todavía. Y aquí es donde te voy a dar un tip, como te digo yo no estoy ocupando maquillaje profesional, lo único que ocupé fueron sombras, brochas y cosas así. Y para que tu sombra pinte como una pintura profesional lo único que tienes que hacer es echarle agua y mezclar un poco hasta que se haga una pastita. Entonces vamos a retocar el negro, el turquesa y también el rojo. Vamos a pegar unos brillitos en la línea negra de la parte de abajo de nuestro ojo, que originalmente eran para uñas, pero nosotros los estamos pegando con pegamento para pestañas transparentes. Con delineador o sombra negros vamos a empezar a hacer la nariz y lo único que tienes que hacer es una V y la vamos a ir haciendo anchita de los lados. Pero esta nariz es un poco distinta porque también tenemos que crear una especie de contorno alrededor de nuestra fosa nasal. Y dejar un espacio en blanco porque ese espacio va de color amarillo. Sí, así va, va amarillo. Nos vamos a dibujar un corazón en la frente en medio de nuestros dos ojoteas, justo de esta manera. Y le vamos a hacer una especie de palito en medio y lo rellenamos con sombra roja y un poquito de agua. Y ahora con el lápiz amarillo tenemos que hacerle una especie de flamas y también las vamos a colorear con sombras. Con una brocha o pincel muy muy delgadito vamos a hacerle tres líneas a las laterales en la parte de arriba. Y dos rayitas exactamente igual, pero en la parte de abajo, en ambos lados. Abajo del corazón tenemos que hacerle una cruz pequeñita, justo de esta manera. Y ahora vamos a hacer puntitos rojos a lo largo del puente de nuestra nariz. Yo me ayudé con un pasador. Con sombra dorada, un poco de agua y un pincel o una brochita vamos a hacer tres pétalos en nuestra barbilla. Y le puse un poquito de sombra bronce por encima. Te vas a pintar los labios del color que más te guste o un color que creas que combine con el maquillaje. Y con un pincel muy muy delgadito vamos a empezar a hacer las líneas de nuestros labios. Justo así y vamos a hacer también unas líneas pequeñas de la comisura de nuestros labios hacia afuera. Y lo único que vamos a necesitar es cualquier delineador líquido que encuentres en cualquier lado y brillito para uñas color dorado. Vamos a tomar el pincel y vamos a dibujar la guía de lo que queremos poner con grecas doradas. Puedes ver la figurita que a ti se te ocurra. Y ahora con ese mismo pincel vamos a tomar el brillito para uñas color dorado y lo vas a poner a toquecitos. Y justo así es como queda. Ponemos la base, la línea de lo que queramos hacer y encima vamos a tomar con el mismo pincel brillitos para uñas dorado y solamente lo presionamos. Así puedes hacer muchísimas por toda la cara y queda súper bonito. Por último nos toca dibujar dos corazones invertidos a los laterales de nuestra nariz por encima de nuestras fosas nasales. Los rellenamos. Y yo ya me iba a emocionar y me quería hacer así como huesos en el pecho y como las costillas. Pero vi que el personaje solamente trae blanco entonces solamente me pinté de blanco y lo cubrí con talco. Y en la cámara no se ve pero me puse muchísimos brillitos dorados con un cepillo de dientes viejo que tenía por todos lados, por la cara y por el pecho y se ve súper chido. Por último me puse pupilentes rojos que creo que le da un súper detalle al maquillaje. Dos florecitas en la cabeza y listo. Así es como queda el maquillaje. La verdad a mí me encantó. A mi mamá le encantó más. Se ve súper bonito. Vamos a ponerlo en práctica, en serio. ¿Viste lo cool que queda el maquillaje y todos los detalles de los que te estaba hablando al principio? Se ven súper bonitos en persona. Las fotos también se ven súper padres. Te voy a poner aquí una foto de cómo se ve. Si vas a poner este maquillaje en práctica no te olvides de tomarte una foto antes de que salgas de tu casa o antes de que te veas a cualquier concurso y envíamela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba Miranda Ivanes, sin ñ. Mi Instagram es arroba miranda y un bajo Ivanes, justo así. En Facebook me puedes encontrar como Miranda Ivanes, justo así. Pero como siempre todas mis redes sociales están en la cajita de descripción y mi Snapchat hasta el final de este video. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y ser respeto. Y de este lado del internet, y aunque no lo parezca, miranda Ivanes. Bye. Y por último pero no menos importante, muchas, muchas gracias a mi familia, a mi tío Laliu, a mi tía Ruth, a mis primos, a toda la gente que me ayudó, a mi mamá sobre todo, por hacer que este tutorial saliera. Y por tener la escenografía tan cool que tenemos, se las voy a enseñar. Intentamos hacer un poquito, un pequeño altar, pequeñito, pequeñito. Y ahí está mi abuela María. Y le vamos a hacer un altar bonito, te lo juro María, te lo juro, no te lo hagas. Pero ella falleció hace un año y nos está acompañando hoy en el tutorial. Y se me hizo un buen momento de detalle ponerla ahí. Y ojalá que nos esté cuidando, la verdad. Y para todas las personas que tienen alguna personita querida allá en el cielo, no se olviden de que el Día de Muertos es la fecha para disfrutarlos y para acordarnos de ellos. Súper cool, y aunque lloren, tienen que ser lágrimas de felicidad porque tienen que acordar de todas las cosas que pasaron con ellas. Así que espero que siempre le digan a las personas que las aman antes de que se vayan y les tengan que celebrar el Día de Muertos. Los quiero mucho, ya me voy porque no voy a llorar. Bye. El maquillaje solamente se lo quitan con desmaquillante o aceite de bebé o agua calientita y jaboncito y ya. Ojalá les guste mucho, los amo, los quiero mucho. Bye. Les tenía que contar una última cosa antes de que se me van a olvidar, se me caen mis flores y todo. Donde grabamos es la casa de mi tío Ulalio, 20 Ulalio, 20 Ulalio, 20 Ulalio, vas a salir. Pero bueno, él tiene un hotel aquí en un bosque que es precioso, ya hay un lago, ya hay patos, ya hay de todo naturaleza, precioso. Les voy a dejar la dirección aquí abajo por si quieren venir con sus amigos. Está increíble, yo vengo aquí desde que soy muy pequeña y me encanta. Así que bueno, él es Ulalio y lo van a ver por acá. Está acá abajo la dirección por si quieren venir. Bye. Bye, bye. Bye. Gracias.